Desde hace mucho decimos que los mapas son una parte fundamental de los juegos de la saga Call of Duty, son muy importantes a la hora de mantener bien vivo a cada juego a lo largo de su ciclo de vida, valga la redundancia, y una buena partida en un buen mapa es una experiencia única dentro de la saga. También hemos hablado mucho sobre los juegos con mejores catálogos de mapas, pero pocas veces hemos hecho énfasis en esos mapas especiales, esos mapas que destacan, que todos tenemos en la memoria y que en definitiva son los mejores mapas de la saga Call of Duty. Hoy les traigo en este nuevo ranking el mejor mapa multijugador de cada Call of Duty. Repasaremos cada juego de la saga, desde Call of Duty 4 hasta el último Modern Warfare 2 de 2022, revisando el mejor mapa de cada juego. Antes de empezar, por favor, como aclaración, lógicamente no podemos repetir el mapa, por cosas como esas, es que Modern Warfare 3 no está en el video, y es que no escogeremos mapas que ya hayan salido en otro juego de la saga, además de que no tomaré en cuenta los mapas de DLC, quizá esos les dedique su propio video. Por favor, déjenme abajo en los comentarios cuál es su mapa favorito de cada juego, o un top personal en general, díganmelo todo abajo en los comentarios, y ya sin más de relleno, comencemos. Empezamos como siempre en el primero de los Modern Warfare, aquí claramente tengo que elegir el mítico y único mapa de Crash. ¿Qué puedo decir al respecto del mapa de 3 caminos por excelencia? Un mapa increíble en todos los sentidos. Cada línea tiene algo especial. Tenemos el centro, que siempre es caótico, con estructuras a cada lado para balancear de mejor manera la acción, el helicóptero, que brinda cobertura y una buena posición, y ese largo pasillo, que es en resumidas cuentas una locura. Tenemos la línea del edificio de 3 plantas, que nos entrega otra posición de poder y dominio brutal sobre el mapa, y tenemos la tercera línea, que es más para flanquear las otras líneas y posiciones. Es un mapa bien ambientado, con un diseño jugable bárbaro, balanceado como pocos, spots icónicos en el gaming, pero al mismo tiempo, gran variedad de maneras de encarar la acción. Al fin y al cabo, como ya dije, es el padre de cualquier mapa de 3 líneas, y merece su reconocimiento aquí. En World at War creo que no había otra opción que no fuera Dome. Estamos hablando de un gran juego, con grandes mapas, pero Dome para mí sobresale. El mapa es el más pequeño de su juego, pero no es un mapa pequeño cualquiera. Tiene esta particularidad, para mí muy original, de que la zona del centro esté vacía en ciertos lugares, lo cual lo hace difícil de transitar. Tiene ese punto que lo hace genial. No maneja 3 líneas, sino que se divide entre el interior y el exterior, con líneas que lo rodean y permiten acceder a las zonas más interesantes. La ambientación es mítica como pocas. Estamos ante el lugar donde cayó el tercer Reich en la campaña. El mapa se pone caótico cuando la partida da para ello, y es genial como puedes hacer cosas, como kills across the map, pero a la vez los subfusiles y las escopetas revientan. Está bien equilibrado. Ya está que lo original y raro que es dentro de la saga. Es un campo de batalla como debe ser, y en general, es todo lo que Call of Duty debe ser. Lo dije en el ranking de mejores mapas de la saga, y lo repetiré aquí, a pesar de que muchos no estén de acuerdo. Rust es para mí el mejor mapa en la historia de la saga Call of Duty, y lógicamente merecía un lugar en este ranking. Estamos hablando de quizás uno de los mapas más pequeños de la saga. Tiene la misma forma de shipment en esencia, pero en vez de dejarte fluir por el centro, lo tapona para que puedas ir alrededor, es como un círculo. Lo mejor en comparación con shipment es que no es tan pequeño, no es tan caótico, y por lo tanto, no es tan injusto. Tiene muchísimos spots, desde lo alto de la torre hasta detrás de una camioneta, un container, una gran cantidad de maneras de darle la vuelta a la acción, con uno que otro pasillito secreto que te ayuda a oxigenar mucho el mapa, y que nadie abuse de las posiciones de poder. Dependiendo de la racha, es verdad que puedes romper el mapa absolutamente, pero en la mayoría de casos, puedes tener una buena experiencia en una buena ambientación, donde todas las armas funcionan, especialmente las más cortas, pero incluso las largas van bien. Era el mapa predilecto en el 1 vs 1, y claro, en batallas en equipo, la acción es un caos de los buenos. Todas y cada una de las zonas de este mapa son especiales, en general el mapa hace muchísimo con muy poco, y tal y como dije, es el mapa perfecto. Black Ops 1 es un 10 clavado en todo, y sus mapas no son la excepción, como por ejemplo, Summit, una maravilla en cuanto a ambientación, por favor, el padre de los mapas nevados, quizás el mejor de toda la saga, es una mezcla de inmersión, experiencia, gran jugabilidad, lo tiene todo. Consta de tres caminos simples, se caracteriza por ser un tanto alargado, esto compacta las tres líneas y permite que se junten con más facilidad, dando muchísimos caminos para ir donde quieras y revertir la acción, flanquear, hacer lo que quieras en general. Se puede rushear, pero a la vez ser táctico, es ideal tanto para todos los modos de juego, como para las armas, incluso los modos que meten en COD Mobile funcionan, es una verdadera locura, de los más míticos que hemos visto, y se merece un reconocimiento aquí. En Modern Warfare 3 lo tenía complicado, la verdad, no considero que tenga ningún mapa verdaderamente top, ninguno tan bueno como los de Warfare 2 o Black Ops 2, pero entre todo, me parece que Hard Hat es lo más destacable, un mapa de tamaño mediano, con dos líneas claras y varias interconexiones también, pasillos más que interesantes, alturas que no pesan demasiado, entonces todo se basa en la calidad del jugador, la distribución de las estructuras está bien, las coberturas, los spawns, todo está bastante decente, muy bien colocado, nada se desbalancea mucho, ya les digo que los mapas de Warfare 3 no estuvieron ni de lejos inspirados, pero creo que Hard Hat es de lo más decente que tiene este juego para entregar. Ya lo he dicho, Black Ops 2 tiene el mejor catálogo de mapas multijugador de la saga, y si bien es difícil elegir alguno, me quedaré con Ride, otro mapa perfecto en muchos aspectos, es mediano, no muy grande, no muy pequeño, tres caminos de toda la vida, sin mayores conexiones entre ellos, las justas y necesarias, esto permite que la acción vaya de lado a lado, constantemente, posiciones de poder por todas partes, las míticas dos alturas, en esta especialmente la acción y los teroteos se van a donde sea, en uno de los carriles, en un spawn, donde sea, es tan perfecto que es así, las maneras de flanquear oxigenan mucho el mapa, las rachas van de maravilla, pero tampoco se hacen injustas, todas las armas son completamente usables aquí, es bonito a nivel estético además, tiene cositas como el easter egg de la cesta, y cosas así que contribuyen a que sea un mapa sencillamente legendario, de los mejores de la saga, y a mi parecer, el mejor de todo Black Ops 2. El gran tamaño de los mapas de Call of Duty Ghost ha sido ampliamente criticado, pero creo que también tuvo muchísimas virtudes, una de ellas es Warhawk, un mapa muy similar a standoff de Black Ops 2, con la misma forma, casi que en zig zag, pero aquí es algo más grande, dentro de todo, es un buen mapa, de buen tamaño bajo los estándares de Call of Duty Ghost, tiene la zona de en medio, que es una calle bastante larga, con muchísimas zonas, creo que hace muchísimo honor al estilo de diseño clásico de la saga, en el sentido en el que tiene tres líneas bien marcadas, buenas zonas, pero que a la vez están interconectadas con muchos callejones, que permiten que la acción fluya, y que el mapa no se vuelva injusto, siempre puedes darle la vuelta a la tortilla como sea, saliendo por cualquier lado, además de las alturas, es un mapa al extremo divertido, donde cualquier arma puede funcionar de maravilla, mismo caso con las rachas, tiene una ubicación bastante buena, peca de tener spots camperos, pero creo que dentro de lo que es este juego, es un mapazo, Advance Warfare tiene varios mapas decentes, pero ninguno especialmente bueno, aunque para mí, Retreat tiene algo especial, es uno de los mapas más míticos de este juego, con un aspecto visual increíble, es sencillamente hermoso, tiene los típicos tres caminos, con tres líneas que los conectan, está prohibido olvidar la mítica piscina, o la otra zona donde estaba B en Punto Caliente, que también era muy interesante, su tamaño es ciertamente grande, en cualquier juego de la saga, que no sea este que haría fatal, y eso es porque los desarrolladores entendieron a la perfección, lo que tenían entre manos, con la movilidad avanzada, y le sacaron todo el jugo, este mapa es una constante de buen flujo, en la acción, gente viniendo de todos lados, pero a la vez tiene equilibrio, zonas de poder importantes, las armas van todas bien, las estructuras facilitan el frenetismo, ofreciendo muchas alternativas a la hora de recorrerlo, y a fin de cuentas, un buen mapa, no es histórico, pero tiene magia, Black Ops 3 tuvo grandes mapas, y otros regulares, pero el mapa perfecto de este juego, sin dudas, bajo mi criterio, tiene que ser Fringe, me recuerda en muchas cosas, al gran standoff de Black Ops 2, o a Warhawk de Ghost, tiene una estructura similar, la distribución de los caminos, se parece bastante en realidad, pero logra destacar también, este mapa es el resultado de tomar Black Ops 2, y ponerle mochilas cohete, tienes básicamente un mapa de gran diseño, simplemente apabullante, lo correcto de este mapa, en cuanto a distribución de espacios, caminos, flujo de acción, equilibrio, posiciones de poder, todo es apabullante, lo tiene todo, pero en este juego, hay que añadirle el factor del dinamismo, el factor del vértigo, que te dan las mochilas cohete, los slides y demás, sin dudas, un mapa admirable, con una linda paleta de colores, y que tiene que ser, de lo mejor y más bello, de este hermoso juego, en Infinite Warfare, lo mejor que encontré, fue Frontier, estamos hablando, del mapa más pequeño, de todo el juego, es increíble, saben, es frenético, tiene muchos pasillos, algunos largos, otros cortos, zonas interesantes, a decir verdad, pero es que todo está tan comprimido, que por momentos te asfixias, pero está realmente divertido, la concentración de acción, que hay en este mapa, es otro nivel, además, esas líneas largas, y una que otra altura del mapa, permiten sacarle provecho, a la movilidad, además de que, si sabes usarla, no tendrás problemas, haciendo wall runs imposibles, a lo largo de este mapazo, con gran ambientación, bonito a nivel visual, y con una jugabilidad, que destaca bastante, y que te devuelve, a otros tiempos de la saga, en ese sentido, me gusta, y quiero destacarlo aquí, World War 2, contó con mapas icónicos, y uno de ellos, tiene que ser, Flag Tower, es una constante de acción dinámica, resultado de ser un mapa, bastante chico, la verdad, las tres líneas, de toda la vida, la fórmula, que es la de siempre, pero la mezclas, con la edificación, en medio, queda muchísimo más, en temas de circulación, posiciones de poder, y control del mapa, los pasillos exteriores, sirven para balancear, y darle la vuelta a la acción, la ambientación, es francamente ideal, lo que esperas, en un juego, de la segunda guerra mundial, el flujo, es bueno, las rachas, a lo mejor, no van tan bien, pero permite darle protagonismo, a los enfrentamientos, pvp, el mapa, es simple, de los más simples, pero a la vez, de los mejores, y por eso, hay que destacarlo, como de los mejores, porque con lo poco, que hace, lo hace excelente, el catálogo, de mapas, de Black Ops 4, tuvo muchos remakes, pero dentro de lo original, me quedo con Seaside, un mapa hermoso, por donde se le mire, bello como el solo, pero a su vez, tiene muchísima calidad, fórmula Treyarch, de toda la vida, caminos simples, y bien conectados, con una buena verticalidad, una zona del medio, destacable, con muchas zonas, por las cuales llegar, muchas alternativas, a la hora de circular, una posición de poder, más que interesante, la movilidad, permite extraerle, gran jugo al mapa, que de por si, creo que es mediano, funciona para cualquier modo, cualquier arma, ya dije que amo la ambientación, de este mapa, en serio me gusta, es bello, maneja una paleta de colores, deliciosa la vista, es un agasajo, y a nivel jugable, no desentona, y nos entrega un grandísimo mapa, la nueva era de Call of Duty, Modern Warfare, aquí me quedaré, con Hackney Yard, para mí, sin contar los de DLC, como Shoot House, es con diferencia, el mejor mapa de su juego, tenemos entre manos, tenemos un mapa, que está a las alturas, de los grandes, que demuestra, por qué Infinity Ward, es lo que es, está diseñado, con genialidad, con una distribución, espectacular, que saca, no solo lo mejor, de la fórmula clásica, de la saga, sino que aprovecha, la nueva era, y el nuevo motor gráfico, para ir más allá, con lugares, que antes eran inaccesibles, una movilidad, redescubierta, es un mapa, que mezcla, la complejidad, y la simpleza, su tamaño, es el adecuado, dada la gran movilidad, de este juego, tiene muchos edificios, pero estos tienen, lo que deben, ni más, ni menos, los interiores, aportan, las alturas también, los spots de campeón, no son tales, además de que, pueden ser fácilmente, franqueables, la acción, fluye de gran manera, los tiroteos, se dan en todas partes, la ambientación, y los visuales, son algo, nunca antes visto, y que debe ser reconocido, como lo que es, uno de los mejores mapas, en la historia, de esta bella saga, en Black Ops Cold War, encontramos mapas, que tenían, mucho potencial, pero eran demasiado, grandes, Treyarch, con buen criterio, decidió acortarlos, y de ahí, es que tenemos, Crossroads Strike, una de las mejores ideas, que ha tenido esta gente, en años, tenemos un mapa, nevado, hermoso, Dios bendiga, este motor gráfico, que nos da espectáculos, visuales como este, pero eso no es todo, la magia, a nivel jugable, sigue intacta, en esta gente, siguen dando, las mismas, masterclasses, a las que nos tienen, acostumbrados, desde 2012, tres caminos, de toda la vida, en un mapa, especialmente comprimido, en todos los sentidos, aunque no lo sé, la movilidad, de este juego, es tan brutal, que quizás, eso, se hace, que se haga pequeño, no lo sé, no lo tengo claro, lo que sí, es que el tamaño, que tiene, hace que entregue espectáculo, las estructuras, del medio, y el puente, están muy bien, lo disfrutas, los caminos, de los lados, tienen equilibrio, las zonas de poder, están bien distribuidas, cada modo de juego, destaca en este mapa, y definitivamente, estamos en un mapa, como dije, nivel Black Ops 2, Vanguard, tuvo muy pocas cosas, que podamos rescatar, para el futuro, de Call of Duty, y sin dudas, una de ellas, tiene que ser, el mapa, Das House, una muestra, de genialidad, por parte, de los diseñadores, es verdad, que no es muy popular, por el juego, en el que está, quizás un remake, le venga bien, pero de que tiene calidad, la tiene, es pura excelencia, tenemos los tres caminos, de toda la vida, bien definidos, muy bien conectados, por múltiples pasillos, el mapa, no tiene altura, los espacios, son cerrados, es muy pequeño, y muy caótico, pero no para mal, sino que en el buen sentido, es divertido, como pocos, la acción fluye, hay spots, hay sitios rompibles, para oxigenar más la acción, tiene pasillos, tiene muy buenos visuales, todo se ha dicho, lo tiene todo, es simple, conciso, hace lo que debe, y lo hace muy bien, con poco, y sin dudas, merece ser recordado, como un mapa top, pese al juego, en el que está, y para terminar, en el nuevo Modern Warfare 2, la tenía complicada, pero sin lugar a dudas, el mejor mapa del juego, tiene que ser, Albagra Fortress, un buen mapa, en realidad, a destacar, tenemos la gran ambientación, que tiene unos visuales, sencillamente espectaculares, son, lo mejor que ha visto la saga, pero dejando eso de lado, a nivel de gameplay, tenemos que el flujo de la acción, es genial, muy constante, usa el diseño clásico, en ese sentido, con muchísimas rutas, y caminos, para recorrer el mapa, se oxigena la acción, se balancea, tiene un diseño hermoso, la verdad, es algo grande, pero tiene unos interiores maravillosos, y se merece su lugar aquí, y bien amigos, esos fueron para mí, el mejor mapa multijugador, de cada Call of Duty, repasamos, lo mejor de lo mejor, la creme de la creme, pero como siempre, esa fue mi opinión, eso fue lo que para mí, son el mejor mapa, de cada Call of Duty, por eso ahora es su turno amigos, díganme cuál es para ustedes, el mejor mapa multijugador, de Call of Duty, o díganme su top, lo que ustedes quieran, déjenmelo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos, y que siempre respondo, quiero mandar un saludo, muy especial, a los miembros del canal, saben que su apoyo, es fundamental, para que pueda dedicarme, a esto un poquito más en serio, y si quieres apoyar, y no eres miembro, recuerda que cada like, comentario, suscripción, y compartida, ayudan mucho, a que el canal siga creciendo, eso fue todo por mi parte amigos, muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado, mucho el video, recuerden que yo soy Jota Naranjito, y como siempre, nos vemos la próxima, adiós. Chau.